La boda la celebraban Hoy se casó el huitlacochier Con un hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Vamos, ay! ¡Huyo, huyo! Échale, compañaita Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un albarro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a sus compañeros Hoy se casó el huitlacochier Con un hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Vamos, ay, compadre! ¡Vamos, ay, compadre! ¡Vamos, patamariendo! Y arriba la ruta el río Sonora, compadre ¡Vámonos! Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo en un patiocito, avión no corre caminos Arriba en unas piedrotas, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el buitlacoche Con un hurraka famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Vamos allá! ¡Vámonos!